Gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a estar más adelante con la señora Patricia Andrade, que la tenemos aquí invitada en el programa, ella es de Venezuela. A Guernes con eso. Exacto, va a estar con nosotros, ustedes pueden hacerle preguntas al 305-556-3021. Quisiera que me de un tight, o sea, te abres tu saquito un ratito para que vean lo que dice ahí. Ven ustedes lo que hay ahí, presos políticos, amitas y caballeros. Dicen que no hay presos políticos en Venezuela, pues Venezuela se está convirtiendo en una nueva Cuba, donde la disidencia es encarcelada. Arlene Amaro reporta. El número de presos políticos en Venezuela ha ascendido a 33. A raíz de las manifestaciones estudiantiles por el cierre de RCTV, se estima que ese número haya aumentado, aunque actualmente no se tienen las cifras exactas. Familiares y amigos de quienes hoy viven tras la reja, se están consternados por el tiempo que estos llevan encarcelados, sin pruebas contundentes ni motivos específicos. En que después de dos años de estar preso y no te han hecho juicio, tú deberías de ir libre. Y ya él va para cuatro años y nunca se le echó juicio. A Raúl José Díaz se le acusa de causar las explosiones en el consulado español y el colombiano, cuando la gran parte de la población cree que fue el régimen chavista el que cometió las explosiones. Gira teme por la vida de este primo que acusan sin tener pruebas. Los han torturado. Ellos usan tipos de torturas que los envuelven en colchones y les pegan dentro de los colchones para que no se les vean los moretones. José Colina aboga por la libertad de sus amigos militares, en especial Felipe Rodríguez, cuyo delito fue hablar por un micrófono durante una manifestación. Pero en el caso de los presos políticos y en el caso específico del general Felipe Rodríguez, él no ha cometido ningún delito y se encuentra ilegalmente detenido en los calabozos de la policía política en Venezuela. El maltrato psicológico comienza por estar confinado en una celda de dos por dos, donde no hay ni siquiera donde hacer las necesidades más fundamentales, porque dentro de la celda no hay baño. Están cuatro o cinco personas en una celda muy pequeña. Y aparte de eso, son víctimas a diario del maltrato de los funcionarios policiales. Patricia Andrade fundó Venezuela Awareness, organización que se dedica a presentar las violaciones de los derechos humanos ante la OEA y el Comité de Relaciones Internacionales de Estados Unidos. Chávez la acusa de espía yanqui. Y Patricia se alegra de que Chávez sepa que ella lo vigila y sus excesos no pasarán desapercibidos. Nosotros hacemos gestiones a favor de las víctimas de derechos humanos, que incluyen personas sometidas a tortura, personas sometidas a reclusión por razones políticas. Impotente completamente, porque es un muchacho lleno de vida, un muchacho que es muy injusto que esté ahí porque no es político, no era ni líder. Raúl José Díaz continúa preso y por el momento estas entidades pro derechos humanos no han logrado mucho. Pero activistas y familiares guardan la esperanza de un cambio. Increíble, Patricia. Patricia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Me encantada, gracias de verdad por la invitación. Y los tres botones, un clousal por favor, sus tres botoncitos que tiene ahí, son presos políticos. Sí, este es el joven Raúl José Díaz Peña, sí, él tiene en este momento un riesgo altísimo de perder la vida, porque no recibe atención médica especializada. Está en este momento, acaba de adquirir otro problema más, una bacteria, que los riesgos son septicemia, meningitis, problemas de verdad sumamente graves. Este es el comisario de la Policía Política, Iván Simonovic, y este es el comisario de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero. En el caso de los comisarios, ellos se les pretende, como todas las causas políticas, endosar las muertes de aquel 11 de abril del 2002. Nosotros sabemos quién fue el responsable, pero para endosar esa responsabilidad histórica, entonces se le está acusando a ellos de ser los verdaderos responsables, cuando en realidad ellos lo que hicieron fue prevenir más muertes y evitar que en esa marcha pacífica los dos grupos se enfrentaran. Patricia es presidenta de la organización no gubernamental, si me ponen la página en pantalla, venezuelaawareness.com, ustedes pueden acercarse a venezuelaawareness.com, ¿y qué es lo que harán ahí? Nosotros, es una organización de derechos humanos no lucrativa. De acá, que sale desde acá. Sí, desde acá de la ciudad de Miami, porque en Venezuela increíblemente, todo abogado defensor de una causa política o cualquier activista de derechos humanos sufre unas persecuciones políticas tan fuertes que tienen que salir al exilio o terminan obviamente retirándose. Ya empezó Cuba, ya empezó en Venezuela. Tenemos a Leonardo, perdón, Patricia. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes, bien, bien. Gracias por yo entrar en el... Es para decirle que a nuestro presidente Bush no le robaron el reloj, se le cayó. Ah, ok. Bueno, bien. El modelo, el modelo que se está haciendo en Venezuela es el mismo de Cuba. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Quién los apoya a ustedes en esta organización? Económicamente, nadie. Nosotros sobrevivimos gracias a modestos donativos de personas que han sido de verdad solidarias con la causa de derechos humanos. Y en lo que es nuestro trabajo, sí hemos logrado mucho apoyo en organizaciones, en países que aunque muchos en forma silenciosa, yo pienso que todavía le tienen cierto temor al poder de perder el petróleo venezolano. Pero sí hemos, de verdad, sí, gracias a Dios... ¿Qué se puede hacer por estos presos políticos? Mira, en parte yo sí pido que llamen a los congresistas, aunque los del sur de la Florida han sido muy solidarios, y Leana Ross-Lethinen ha sido una gran aliada nuestra. Pero el resto de los congresistas, para que de verdad se aboquen a que en Venezuela tenemos 33 presos políticos actualmente, una represión terrible. No hay Estado de Derecho, eso es mentira. El que crea que en Venezuela hay democracia, eso es mentira. O sea, no hay poder judicial imparcial y ellos están condenados a que venga una orden del mismo presidente Chávez que les dé la libertad. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Y mucha suerte. Gracias. Mientras tanto, Hugo Chávez está en La Habana, cantándole sus loas al coma andante. Y ahora, pasamos a otro tema. Quierenme descansar si recibió un premio del Distrito Escolar por nuestro segmento de... Quierenme descansar si recibió un premio del Distrito Escolar por el Distrito Escolar por el Distrito Escolar por el Distrito Escolar por el Distrito Escolar. Gracias. Gracias.